Hola, ¿cómo están? Les traigo de nuevo un vídeo sobre pistolas de masajes. En este caso, una nueva pistola de masajes con algunos accesorios nuevos. Vamos a ir viendo cómo aplicarla en un niño y qué hacer con cada accesorio. Trae varios accesorios, qué músculos trabajar con cada accesorio. En este caso, la variación es que esta pistola tiene un panel digital, en vez de como la otra que era analógico, no tiene mucho más de diferencia. Tiene un poquito más de recorrido en la percusión, o sea en el movimiento, que es lo que tenía la anterior, pero no mucho más que eso, un poco más de variación de velocidades y nada más. Lo que vamos a ir viendo en este vídeo, es cómo aplicarlo en diferentes zonas. Vamos a trabajar piernas, espalda, pecho, abdomen, brazos y cómo vamos a ir cambiando cada accesorio según el lugar donde lo estemos aplicando. Hay accesorios que son rígidos y ésta trae la novedad de un accesorio que es blando, que es de goma blanda, que tiene una cámara de aire, que es muy bueno para zonas delicadas, zonas donde por ahí hay estructura ósea muy cercana a la piel y que en la otra pegaba como un martilleo que no era nada agradable. Así que los dejo con las imágenes, gracias a los que siempre colaboran con el canal, gracias a los suscriptores, gracias a los miembros, que sin su aporte esto no sería posible. Seguimos con las imágenes y nos vamos viendo en el vídeo. Muchas gracias. Seguimos con las imágenes y nos salió. Ahora voy a probar y nos vemos en el momento en el vídeo. Seguimos con las imágenes y nos ponemos en los retranos. En el día del día de estrés. No, no, no. 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 No, no.